Muy buenas a todos, criptomaniacos, soy Seoki. Y vengo a traeros otro proyectito bueno. A ver, antes de nada deciros, con la oleada inmensa que está habiendo de scams, ¿vale? Hay scams en todas partes. Llevo tiempo sin subir un vídeo porque todos los proyectos que analizo, todos los proyectos que voy encontrando, ninguno me convence. Ninguno me pinta bien del todo, ¿vale? Entonces, vosotros sabéis que soy bastante selectivo. Eso no quiere decir que lo que suba al canal vaya a ser la hostia y no sea scam, ¿vale? No se puede asegurar. Sí que es verdad que voy con mucho cuidado con lo que subo, pero no estamos libres de scam, ¿vale? Siempre lo digo, al final voy a tener que poner un disclaimer ahí, ¿vale? Yo no soy asesor financiero. Si queréis un asesor financiero, pues le contactáis a DiCaprio del Lobo de Wall Street y que os diga, ¿vale? Si fuera asesor financiero, yo no estaría aquí grabando estos vídeos con unos auriculares de 30 pavos. Dicho esto, os traigo un proyecto que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Se vienen muchos ahora de fútbol. Estaros al loro porque se viene una oleada de juegos de fútbol a tope para los futboleros, pues de puta madre. Y a quien no le guste el fútbol, pues bueno, siempre lo podéis tener como una posibilidad de ganar dinero. O no, o hacer lo que os dé la gana. Vale, tenemos aquí el juego nfoodcars.com. Llevo varios días detrás de este proyecto. Acabo de ver también en YouTube que, si me acuerdo, os dejaré en la descripción un enlace de un vídeo que le hacen una entrevista al director de marketing, ¿vale? Yo también he hablado con él por Discord. La comunidad parece que está bastante activa. Responden bastante rápido las dudas y demás. Y bueno, vamos a pasar a lo que es el juego. Construye el equipo de tus sueños con tarjetas nfood. Aquí nos dejan un pequeño vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Let's go! ¡Vale! ¡Ya está, hombre! ¡Vale! ¡Joder! Está bastante guapo el tráiler. Chicos, he visto que la página es bastante extensa, ¿vale? No lo voy a leer todo porque se haría esto interminable. Yo voy a dejar el link en la descripción y vosotros le echáis un ojo, ¿vale? Bueno, aquí nos adelantan cómo se verán los NFT, son pixel arts, ¿vale? Ha preguntado mucha gente el tema del copyright, según ha dicho el director de marketing este en la entrevista, por lo que he podido escuchar. No les preocupa demasiado porque entre que está pixelado y el nombre no es completo, ¿vale? Pues no creo que tengan problemas de copyright ni de derechos de autor. Aquí, por ejemplo, F. Beckenbauer, sí. Puede ser Francisco Beckenbauer o Federico. Este, pues, puede ser David Maradona, ¿sabes? Entonces, dicen que en el caso de que tuvieran algún problema, por lo que he escuchado, podrían llegar incluso o a cambiar un poquito los nombres o un poquito las caras o algo, o incluso tienen previsto mirarse el tema de comprar los derechos de autor, ¿vale? Entonces, eso, que no os preocupe, porque en principio es verdad que tiene fácil arreglo, así que no os preocupéis por eso. Las cartas están bastante chulas, están hechas por ellos mismos, o sea, está chulo. Bueno, aquí nos dice un poco de información más. Juego PvP en tiempo real. Vale, habrán torneos, se podrán ganar premios en BNB, en el mismo token o en FTES. Las reglas de juego se someterán a la votación de la comunidad en su Discord, ¿vale? Sí que es verdad que en el Discord están bastante activos y están escuchando mucho la comunidad. Os traigo esto hoy porque el día 1, es decir, en un par de días, sale la preventa de los sobres, ¿vale? Ahora lo veremos por aquí. A ver. Un poquito más de imágenes, 13 trillones de opciones de jugadores, porque, por ejemplo, podremos tener varias personas, un Johan Cruyff, ¿vale? Igual... Coño, se ha quedado azul. Vale, pues igual a mi Johan Cruyff le ponen un bigote y al vuestro no, y pues hay dos Johan Cruyff, ¿vale? Mapa vial, rodar la pelota. Venga, aquí empieza su viaje. Han empezado hace poquito, ya han empezado la promoción, lanzamiento del avance del juego, ¿vale? Todo esto ya lo han hecho. La venta abierta, esto es lo que os digo, que sale el 1 de octubre, ¿vale? Y ojo, porque tenemos un 75% de descuento. Por lo que he estado leyendo, el sobre normal costará 50 dólares y el raro, bueno, el profesional, el pepino, costará 120. Eso ahora lo leeremos, ¿vale? Pero aquí ya nos dice que la primera preventa tendrá un 75% de descuento. La segunda ronda, la ronda 2, el 8 de octubre, solo tendrán 40. Y aproximadamente el 15 de octubre se vendrán sin descuento. Es decir, ahí ya hacemos un por 15 en los NFTs. Entonces, en diciembre difunde el amor, ¿vale? Esto está muy guay también, ¿vale? Lanzarán 15.000 cajas de regalos para los primeros usuarios de la ronda 1 y 2 con un obsequio aleatorio de un NFT. Pues, coño, está guay. Antes de nada, deciros que si vais a invertir aquí, tengáis en cuenta que esto es un juego que va a salir tarde, ¿vale? No es para jugar mañana, no va a dar rentabilidad ya en dos días. No es el típico juego de mierda que sale hoy y mañana ya se están ganando 100 dólares y pasado mañana te has comido un rosco. No. Este tienen previsto hacer las cosas despacito, poco a poco y buena letra, ¿vale? Va a ir todo, como veis aquí en el roadmap, poquito a poco, el lanzamiento del juego estable lo tendremos aquí en el segundo trimestre de 2022. Es decir, igual no podemos empezar a ver pasta hasta febrero o marzo, ¿vale? Pero me llama mucho la atención que por 120 dólares podamos comprar un sobredector legendario, eso con el 75% de descuento. Bueno, ¿qué más? A ver, mira, el primer torneo, por ejemplo, en el segundo trimestre también de 2022, no sé si saldrá antes, sí, mira, en el Q1 del 2022, enero, febrero más o menos, saldrá la beta, ¿vale? Sin recompensas, es decir, ya os digo, esto es a largo plazo, ¿vale? Es para los que tengáis paciencia, los que no tengáis paciencia, pues nada, a otra cosa. Yo, a mí me gustan más estos proyectos, que puede luego ser un scam, bueno, poder ser, puede ser, pero hostia, bueno, mira. Impulsado por Binance Smart Chain, bueno, yo qué sé, tío, pinta bien, pinta, pinta, por lo menos mejor que toda la mierda que está saliendo, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver, sobres. Va a ser un poco largo el vídeo, me lo ponéis en 1, en por 1,25 y a tomar por culo. Vale, la presenta comienza en octubre, ya lo hemos dicho. Vale, esto en el libro blanco, el libro blanco lo tengo ahí a la derecha, ¿vale? Aquí están los jugadores, cartas diseñadas. Vale, pues nada, vamos a ir al whitepaper y luego veremos las preguntas más frecuentes, ¿vale? Con unos apuntes también que me he hecho yo. Por aquí, tenemos el whitepaper aquí. ¿Veis? Es bastante extenso, ¿vale? Así que no lo voy a leer todo. Os lo digo, os dejaré la página en la descripción y le echáis un ojo. Mira, aquí por lo que he visto, las recompensas, ¿vale? Estoy fumando un cigarro, así que siento los ruidos. Vale, las partidas profesionales incluirán recompensas para los jugadores a través del token NFOOT que presentará el 40% del suministro total. No habla mucho de ROY aquí, ¿vale? Aquí pone ROY, todas las partidas profesionales serán recompensas a través del token NFOOT, incluyendo las modalidades de 4 y 11 jugadores. Van a haber dos modalidades, ¿vale? El que compre el pack de 50 dólares, le vienen 4 jugadores. Con esto, no podéis jugar, obviamente, a la modalidad de 11 jugadores. Para esto, necesitamos el pack de 120 dólares, ¿vale? Las recompensas se podrán retirar en periodo de 7 días y se podrán canjear a través del DCEX como PancakeSwap o gastar en el Marketplace dentro del juego para acceder a nuevos NFT. Pues eso. Bueno, pues un poco lo normal, ¿no? De algo así, más o menos, con cara de ojos. Es que es súper extenso. Yo, de verdad, echarle un ojo porque vale la pena. Al final, coño, para un proyecto que subo de cada 20 que salen, echarle un ojo porque, a simple vista, vale la pena. Donaciones, esto no lo he visto. Sin ánimo de lucro. Para promover el desarrollo de escuelas de fútbol. Para niños y adolescentes, joder, está guay, aquí le sobre la pasta. Igual hago una pequeña donación también. Vale. Mercado, comprar y vender. Van a tener un Market, según he oído, bastante chulo. Tendrá su propio Marketplace y correr una pequeña cuota para hacer los torneos. Bueno, eso es normal para la quema de token. Será muy importante para sostener la economía. Pues eso. Con la moneda FUT los usuarios pueden adquirir tokens del tipo entrenadores, jugadores, camisas, escudos, como diners, estadios. Es que va a ser la hostia. Va a ser la hostia porque es muy completo. Y tiene muy buena pinta, tío. Esperemos que este salga bien. Es que luego, tío, es que me da pereza porque luego veo que a muchos youtubers los lincháis cuando luego suben algo y es scam, tío. Es que, joder, nosotros no podemos saber si es scam o no. Vemos un buen proyecto y lo presentamos. Yo, por lo menos, no presento todo lo que sale. Que tampoco lo critico. Hay gente que lo hace y ole por ellos. Pero, hostia, es verdad. Así como, mira, hace poco os presenté CryptoWheelers. Nos está dando unas ganancias de locos. Nadie me ha llamado para invitarme a cenar. ¿A qué no? Pues tampoco vengáis a lincharme si luego hay algún scam. No nos hemos comido ninguno de momento, pero puede pasar. Bueno, aquí tenéis todo, ¿vale? No me enrollo porque si no se va a hacer súper largo. Echarle un ojo. Lo tienen en español. O sea que, joder, está guay. Van a ver minijuegos, entrenamiento de los jugadores para poderlos subir de nivel y poderles subir las stats. Especializas a tus entrenadores para conseguir estrategias. Intercambias jugadores con otros usuarios. Y luego, por lo que me he podido apuntar de la entrevista con el director de marketing, que le ha hecho un chico que ahora no recuerdo su nombre, pero os voy a dejar el enlace en la descripción para que le echéis un ojo. El director de marketing le ha dicho que el ROI va a ser de unos 15 o 20 días, pero seguramente lo amplíen un poquito para hacerlo más estable. Dice que tienen la idea de implementar el poder ceder jugadores, ¿vale? Y un sistema de becas. Por ejemplo, si yo tengo 15 jugadores y solo necesito 11, pues poder ceder esos 5 a alguien que no los tenga o que no tenga el capital para poder comprar un equipo entero. Quieren hacer un sistema de cantera, que me parece muy guapo, ¿vale? Vas a hacer stake del token y a cambio vas a ir recibiendo de vez en cuando jugadores. Jugadores jóvenes que te van a servir para tu equipo. Así que eso también me gusta mucho. Quieren implementar también, al menos tienen la idea de implementar un ojeador para jugadores que igual no están en el market, pero que tú le puedas hacer una oferta a la persona que tenga ese jugador y demás cositas. O sea que, bueno, la idea la tienen. Tienen el proyecto, tienen una buena comunidad, por lo que estoy viendo. Está cayendo bastante rápido. Lo dicho, si queréis entrar en la preventa de los sobres, aún no se sabe exactamente dónde va a ser. En cuanto se sepa, lo diré. De todas maneras, igual no lo sé yo, pero si se sabe, entonces os recomiendo que entréis aquí en su Discord y ahí tendréis seguramente más información sobre dónde estará la preventa y todo esto, ¿vale? Vamos a ver las preguntas más frecuentes. ¿Qué incluirá las cajas ciegas? La caja ciega Starter Pack, la pequeña de 50 dólares, incluye una insignia, dos camisetas y cuatro jugadores, portero, defensa, centrocampista, delantero. Y la del Pro Pack, una insignia, N-Foot, dos camisetas, una alineación, N-Foot y 11 jugadores. Es decir, aquí tienes un equipo completo. Dios sabe cuánto coño podrá valer esto el día que el juego salga, pero seguro que muchísimo más de lo que costará el día uno. Queremos hacerla crecer, crear un juego increíble y reinvertir las ganancias en él. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre N-Foot y otros proyectos? Un proyecto a largo plazo, un videojuego revolucionario. Sí que es verdad que no es el típico juego de dar cuatro clics, ¿vale? Habrá que jugar, que eso me gusta. Será su principal atractivo. Combine el poder de la selección para hacerse invencible en el campo. Bueno, aquí tenéis al equipo, está en PixelArt también, que bueno, al final esto da igual porque hay muchos, o sea, PB1 sabemos quién coño son los desarrolladores y al final entramos todos como locos ahí. Aquí por lo menos tenemos enlaces a su Twitter, a su Instagram, etc. Tenemos nombre y apellido. Bueno, yo he comprobado, los Twitter no parecen nada raro, pinta bien. Pablo Lledó es el director de marketing este que os digo, que está en Discord, que responde dudas y tal, está bastante activo ahí. Joder, confianza dan. Entonces, veremos a ver qué pasa. Lo dicho, chicos, siempre se me voy a decirlo, pero bueno, si he llegado hasta aquí, os ha gustado el vídeo, dadle like. Si no estáis suscritos, activad la campanita, me ayudáis un poco.